Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy queremos presentaros la función de igualamiento de llaves. Aprovechamos también la ocasión para presentaros los nuevos Kaba Expert Extreme. Si queréis saber más, quedaros con nosotros. Pues ya estamos de vuelta y queremos presentaros la función igualamiento. En esta ocasión un cliente ha pedido poder abrir con una misma llave tres bombines de diferentes tamaños y de diferente color. Vamos a verlo. Tenemos el primer bombín. Que como podéis ver, Kaba Expert Extreme VDS-3. La mayor certificación en esta categoría. En este caso es un bombín plateado 30x30 con cinco llaves. Tenemos aquí otro bombín. 35x40, plata, cinco llaves. Y el tercer bombín. Vamos a ver. Espero que se vea bien. 30x40, dorado. Y con cinco llaves también. El cliente que quería, quería poder abrir con una misma llave los tres bombines. Suponemos que uno será de su casa, por ejemplo, del garaje y de la puerta principal. O la puerta de su vivienda, la puerta del negocio, la puerta de casa de su madre. Por poner un ejemplo. Con una misma llave puede abrir los tres. Vamos a demostrarlo. Abre un bombín. Abre el otro bombín. ¿Veis? Con una misma llave. Y la tercera bombín. Esta opción se puede realizar en los bombines, el número que queráis. A partir de dos bombines, pues, hasta donde queráis. En esta ocasión le hemos hecho cinco llaves. Pero cada cinco llaves puede abrir todos los bombines. Quiere decir que este cliente tiene 15 llaves para poder abrir cualquiera de los tres bombines. Es una opción realmente interesante. Por si tenéis varios bombines, varios locales, varios domicilios, y no queréis andar investigando qué llave abre qué, en caso de que elijáis el mismo fabricante, o para no tener que elegir fabricantes diferentes para poder aclararos con las llaves. Es una opción muy, muy interesante, en nuestro parecer, que otorga comodidad y que ofrecemos en nuestra página web como opción. Bien, comentar, ya que estamos, estos son los nuevos Kaba Expert Extreme, pero los VDS tienen la característica de que solo un lado de los dos tiene la protección extrema. ¿Cómo saber qué lado de los dos va hacia afuera de la puerta? Muchos clientes nos lo han preguntado. Pues veis, aquí, en un lado de los dos, tiene dos puntitos. Estos dos puntitos es para indicar que este lado va hacia afuera de la puerta. Aquí tiene la protección extrema. Esperamos que os haya quedado un poquito más claro lo que es el igualamiento de llaves, y sin más nos despedimos. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.